cómo activar o desactivar el administrador de dispositivo en este vídeo tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo poderlo solucionar de cómo activar o desactivarlo lo primero que vamos a hacer para poder activar o desactivar lo que es el administrador de dispositivo es ver el vídeo tutorial hasta el final lo primero que vamos a hacer es ubicarlo y es configuración o ajuste vamos a seleccionarlo luego nos vamos a ir al apartado de seguridad y privacidad y vamos a seleccionar lo que es la primera configuración y vamos a buscar lo que es la opción de más ajuste de seguridad nos va a aparecer aquí más ajuste de seguridad y aquí vamos a poder encontrar administrar dispositivo pero digamos que de pronto no te aparece aquí entonces lo que tenemos que hacer es devolverlo y vamos a escribir aquí administrar administrar dispositivo y vamos a seleccionar donde dice administrar y aquí vamos a poder activar lo que es nuestra aplicación para poder encontrar lo que es nuestro dispositivo o si también podemos enlazar lo que es nuestra pc desde nuestro dispositivo como pueden ver esto fue un vídeo muy fácil y muy sencillo ya sabes nuestro vídeo suscríbete activa la campanita dale like y compártelo